Nos permitimos presentar a la séptima Feria Empresarial Virtual de la Universidad Santo Tomás nuestra idea innovadora Jalihua SAS, Cuidando tu piel. Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de jabones líquidos, los cuales son creados con los componentes nutritivos que nos brinda la guayaba. Misión. Jalihua SAS es una empresa que tiene como objetivo cubrir las necesidades de los clientes que buscan productos naturales, de calidad y que le aporten beneficios a la salud. Queremos llegar a los hogares de las familias de nuestra región, ofreciéndoles un nuevo producto hecho con un fruto sembrado y reproducido a orillas de nuestro río Sino. Misión. Para el año 2025 Jalihua SAS será una empresa reconocida en producción y comercialización en cuanto a sus productos. Contará con personal capacitado, fortalecerá a todos aquellos que se encuentren involucrados en nuestra compañía con dinamismo y sostenibilidad. Asimismo la generación de utilidades a sus socios sin perder el sentido de la empresa. Nuestros principios son responsabilidad ambiental, compromiso social, buen servicio al cliente, calidad de producto, excelencia en trabajo y trabajo en equipo. Como valores tenemos el respeto, honestidad, lealtad, honorabilidad, integridad, solidaridad y compromiso. Objetivos empresariales. Producir y comercializar productos de alta calidad, ofrecer un buen servicio en la atención al cliente, constituirnos como una empresa creativa, innovadora, reconocida y ante todo competitiva. Aliados estratégicos. A nivel regional tenemos distribuciones proveedoras a la real, proveedoras a Antioquia, Olímpica, Centros Comerciales, Aras, Surfimax, Hipermercado Asiloet. Jaligua. Es un jabón líquido de ácido personal. En su componente principal contiene vitamina C y ácido cítrico, el cual interviene en la formación de colágeno y ayuda a combatir infecciones manteniendo la piel suave e hidratada. Beneficios. Cuida tu piel y fortalece el sistema inmunológico actuando contra bacterias, inflamaciones e infecciones. Nuestro producto se caracteriza por ser único en el municipio de Tierra Alta, natural que aporta beneficios a la piel y brinda economía a las familias. Presentación y precio. Jaligua de 450 mililitros a un precio de 5 mil pesos. Jaligua de 150 mililitros a un precio de 2 mil 500 pesos. Cementación de mercado. Jaligua está destinado a todo tipo de personas que deseen adquirir los productos, los cuales se encuentran ubicados en nuestro país y sus diferentes regiones, principalmente en nuestro municipio. Nuestro producto se adapta a las necesidades de cualquier estrato social, a personas que se cuidan y protegen su piel y que se comprometen con el cuidado del medio ambiente. Nuestro producto. Cadena de distribución. Nuestros productos serán distribuidos en proveedoras centrales y supermercados, promocionándonos a través de medios sociales para que sean reconocidos nuestros municipios y las demás regiones. Canales de distribución. Empresa productora se trasladará a las empresas mayoristas. De las empresas mayoristas a las tiendas minoristas y de las tiendas minoristas serán adquiridas por todos los consumidores. Jaligua SAS fue presentado por Nayeli Martínez, Marcela Santero y Marli Torres, estudiantes del tercer semestre de Administración de Empresas del Camo Monterío Universidad Santo Tomás.